Yo, K-D-O-S-I-M-R-C-S, Flaco Feiva, chicos de la lluvia, por poco Feiva, todo lo que quieres es Feiva, sé que lo que buscas es Feiva Dime lo que sabes es Feiva, pierde los modales es Feiva Flaco Feiva, Flaco Feiva, Flaco Feiva, todo lo que quieres es Feiva Sé que lo que buscas es Feiva, dime lo que sabes es Feiva Pierde los modales es Feiva, Flaco Feiva, Flaco Feiva, nada de maricas como Leyva Feiva, yo tengo el amor, soy puro en A-Duck, A-Duck Devuelve a esos chavales la fe, enseña lo que tienes y que sabes hacer Es Flaco Feiva, nada de maricas como Leyva, Feiva, yo tengo el amor, soy puro en A-Duck A-Duck, ando tranquilito con mi Fleiva, vengo de otro planeta, vivo Space Jam Tranquilito, sin presiones ni historias, con poca trayectoria y mucho margen de error Flaco, favor, tú lo has visto, no, a margen de derrotas y victorias me conozco como el galgo ganador No encuentro tu estilo, solo veo paridolias, pseudo-rapper, subapollas, estancaos en el montón Yo estoy en otra onda, maricón, yo tallo joyas, me merezco el Goya, el Grammy y un Jacuzzi en el salón Estoy con los mejores, haciendo lo que sé hacer, me crío entre ganadores y balones de Spalding No bajo de la nubia hasta que deje de llover y no me hago de rogar y mucho menos crowdfunding Flaco, fail, va a tu Stanley, nena, llámame papi Sonando por Legapi, la condalo, la capi Follándome a Penelope y forrao como Brad Pitt Naming, ser feliz con poco muy fácil Flaco, fail, basta, fuera de lo normal Tocará tu puerta pa' que salgas a jugar Sonarán tu iPod cuando tengas que bailar Llamará tu piba pa' que sepas de qué va Flaco, fail, basta, la pura intimidad Aquí siempre va más, no hay ruletas que parar Solo deudas que pagar, pillar algún blablacar Reventar ese garrito y volver pa' desayunar Está eliminado del juego que le impones Va a precipitar al fuego de tus soles Pero con cuidado, te violas intenciones No se vaya a hacer más ilusiones Está eliminado del juego que le impones Va a precipitar al fuego de tus soles Pero con cuidado, te violas intenciones No se vaya a hacer más ilusiones Es Flaco, fail, fail S snacks like a favor A D A S E Yeah, what, what, whoo No tengo todo controlado Yeah, yeah, yeah No tengo que ser de que ser Start the famous, yo Start the famous, yo Start the famous, yo Start the famous, yo No tengo todo controlado Gano siempre por cao, a lo paqueado Con el millón bajo el colchón, no me lo he gastado Tú juegas el partido con el árbitro comprado Y yo voy con la perspectiva del que pato colocado Las reglas son muy fáciles, ya lo tengo servido Que salir a empatar es darlo todo por perdido La cabeza alta durante cada partido No es lo mismo tenerlo subido que haberlo asumido Vas jodido, JDO, lo has comprendido El T2L va a volar lejos del nido Porque no nos gusta lo que vemos de tu grupo de vendidos Y este panorama nos huele a podrido Siempre bajo mínimos, parezco tan tímido Me hago el adivino pero nunca el divertido No, tengo problemas pero tampoco he hecho plan Y como Frank, si eres malo, eres malo No pidas freedom, motherfuckers Eres malo, eres malo, no pidas debido a un entien Que está grabado aquí por mi hombre Tengo a toso hated pillándome apuntes Bailándome el agua, comiendo mi palma Mi niña morena creándome un trauma Poniéndome a sudar como si fuera una sauna Me flipa esta vaina, no hay fútbol ni Neymar Me pierden la niña, la zorra, la reina Lo pare, la fiesta, la pista de baile La pirra barata y la vida en la calle La M con la R con la C y con la S No es tan diferente el flaquito del 12 Estamos chanando, rapeando potente Y no te hablo de amor porque no sé quién es ese Del barrio pa'l barrio, del centro hasta el cielo No como de esto pero me quita el duelo No conozco a tu grupo y tampoco a mi abuelo Pero para mí lo mismo, los dos están muertos Next on Bienvenido a mi viaje astral Humo y chicas en el local Bienvenido a mi nuevo mental Sin motivos pa' llegar al final No puedo darles todo lo que me piden Tampoco quiero pero sé que ahora me miden Sé que no es para siempre como un viejo ligue Pero es el arte y no el artista quien decide He vuelto al juego que de verdad me hace ser libre Cabeza escucha y es el pecho el que escribe No quiero fans con papel de detective Quiero mis seis anillos como Scott y Pipen MVP del partido y nadie se lo esperaba Si baja pa' la cancha no hay jugada planeada Tira de tres de esquina y no le importaba Si pasa por el aro solo pase a la cara Conozco el banquillo, también el vestuario Las duchas de agua fría como un nuevo star radio Me suena ese dolor en la camilla tumbado Como volver al barrio y ver que todo ha cambiado No vine para ser un rey Y quiero formar parte de todo el star game No bitches, no play No vine para ser el rey Ni dentro de tu círculo, ni fuera de serie Más bien de la ley Mayday, mayday Busco asistencia como el Harper y Lonely I'm six in the morning, bisutería barata pero bañada en golden Mi deporte de riesgo siempre fue ser un borde Reparto dolor de una madre preocupada que sabe que algo escondes Pobre hombre de malas costumbres Tengo la herida abierta y la tapen a cordes Me lo guardé tan dentro que olvidé mi nombre A veces me veo tan relajado que me preocupa estarlo demasiado Funciono con presión, rapeo complicado Paso dices sencillo, no doy nada masticado Si ya me quiero tanto que me veo enamorado A veces me odio tanto que me quiero ver a un lado Si veo que te acercas sé que no estoy preparado Así tiro balones fuera pa' que vaya otro pringado Bienvenido a mi viaje astral, luma y chicas en el local Bienvenido a mi nuevo mental, sin motivos pa' llegar al final Bienvenido a mi viaje astral, luma y chicas en el local Bienvenido a mi nueva mental, sin motivos pa' llegar al final Bienvenido a mi viaje astral, humo y chicas en el local Bienvenido a mi nueva mental, sin motivos pa' llegar al final Bienvenido a mi viaje astral, humo y chicas en el local Bienvenido a mi viaje astral, humo y chicas en el local Sin motivos pa' llegar al final Mi viaje astral No sé qué cojones te han contado, sots y patos Siempre los pago si rompo platos, los rockeo con novatos No tiro a matar pero lo mato, lo mío es algo innato Os veo muy limitados como mis datos Ya no saben cómo llamar la atención La postura del vídeo es mi segunda opción Estoy todo concentrado en mi nueva dicción Y ya no les saludo ni por educación Mi canción es así, como un clip de mano Relajado, tranquilín, pero siempre está no La verdad que no sé cómo lo hago ni yo Pero me sale bien, solo lo sé Que cabrón, ya lo ves, GDO Ya no se habla de flow La marca que me lleva es mi estilo, you know He perdido el control por culpa de dolor Pero tengo muy claro que soy el cargo ganador Esto está más bueno que Penelope Envolverno en flow Que Angelina en Don Raider o J-Lo Me gusta el estudio pero también el show Aunque te prefiero a ti encima bailando dembow Voy con la tontería de un niñato de 3, hey Con toda la mala hostia pa'l que se la merece Un estilazo del quinte, el rollo que me apetece Rapeo en baterías de Marcos, nena, ¿qué dices, hey? Camino tranquilo con mi estipe Aunque quede poco de lo de siempre Cógelo y véndelo por el triple Veo mucho rapero y poca gente Camino tranquilo con mi estipe Aunque quede poco de lo de siempre Cógelo y véndelo por el triple Veo mucho rapero y poca gente Tengo el mundo en la palma Listo para amigar Me lo tomo con calma Solo quiero mirar Soy la gota que colma la barra de tu bar Podemos charlar Si no quieres salir a bailar Me lo tengo que mirar Pero otro día aquí toca privar Quizá vacilar a algún policía Lo siento nena Pero aquí solo entendemos De chalaj y chulería Por eso voy a la mía Por eso me faltan días Por eso me faltan horas Sigo esperando a ver qué coño lo empeora A mí me suda toda la verga Lo del no mamá no llora Porque lo hago por cariño Y no por montarme en el dólar Por no aguantarlo en el cora Tengo que ensuciar un folio Camino con mi estipe ebrio sobrio Así arrimamos lo suelto Y también el hombro Pa' pillar un litro Pa' entrar al gallito Pa' salir del hoyo Ciegos de verde Mezclados con tabaco rubio Vendiendo por el triple Lo que llamas vitamina En Salamanca no hay otro cabrón Como lo soy yo Y lo termino rápido Porque me follo encima Camino tranquilo con mi estipe Aunque quede poco de lo de siempre Cógelo y véndelo por el triple Veo mucho rapero y poca gente Camino tranquilo con mi estipe Aunque quede poco de lo de siempre Cógelo y véndelo por el triple Veo mucho rapero y poca gente Camino tranquilo con mi estipe Aunque quede poco de lo de siempre Cógelo y véndelo por el triple Veo mucho rapero y poca gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!